Pese a los grandes esfuerzos que se han hecho para eliminar los criaderos de zancudo a nivel nacional, se siguen reportando más casos de dengue y ya suman a 175 las muertes confirmadas. El doctor Gustavo Urbina, coordinador de vigilancia de arbovirosis, nos amplía la información. Hasta la semana 48 tenemos un total de 105.513 casos de dengue, de los cuales 86.185 son casos de dengue sin signos de alarma y 19.328 eran casos de dengue grave. Por su parte, el subsecretario de Salud, Roberto Cosenza, dio a conocer la disminución en los casos de dengue grave, al tiempo que lamentó que la mayoría de muertes sean en menores. 24 casos menos de dengue grave, que es el dengue que ha causado la muerte, lamentablemente en 175 hondureños, 5 más confirmados a través del laboratorio. En esta semana, número 48, donde el 58% son menores de edad. Sin embargo, la emergencia de pediatría del hospital escuela sigue recibiendo pacientes con síntomas de esta enfermedad, situación que es alarmante, asegura la doctora Sonia Orellana. Ya en este tiempo no debería de haber dengue, pero ahorita estamos viendo diariamente por turnos, nosotros de 12 que miramos, 10 son ingresados y 2 son tratados ambulatoriamente. En cuanto a los casos de dengue, sin signos de alarma se contabilizan más de 2.000 cada semana, cifras que para las autoridades de salud siguen siendo muy altas. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Moisés de León les informó Lilian Flores.